porque en palmar arriba hay talento de sobra mi gente escucha esto saludos mi gente bienvenido a un nuevo vídeo desde su canal de youtube alberto cornell tv show pero mi gente en esta tarde de hoy salí a hacer una broma en la calle no les voy a decir que se trata la broma que decía y vea todo lo que pasó en este vídeo saludos mi gente en esta tarde de hoy me encuentro aquí en la calle voy a hacer una pregunta aquí al señor en su nombre por favor Dionisio Cabrera aquí nos encontramos con Dionisio Cabrera a Dionisio le vamos a preguntar brevemente que qué opina él acerca de esos jóvenes que andan por ahí en la vida andan en discoteca que comienzan a estar fumando juca y viven haciendo cosas no me agradable para que me me dice por favor yo lo que le pido a la juventud que que tú estás haciendo papá papá pero grábame espérate espérate hay que decir otra vez otra vez lo mismo tumba eso ahí espérate me mueve de cero chico guau otra vez señores espérate llame a ellos llame a quito a salir por ahí a los muchachos pueden estar atrás los muchachos tienen que cuidarte de ellos porque estamos haciendo esto y aquí si quieren salir que salgan guau espérate permiso que copyright espérate a ese pero ven a por este muchacho otra vez guau guau yo he visto tan bacano vamos vamos eh señores papá pero pero déjame espérate señores espérate nos encontramos aquí espérate papo el tipo es un payaso no te rías si es que este tipo este tipo me le dicen ok ya 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 señores nos encontramos aquí con el señor de su nombre Dionisio Cabrera ok que opinan ustedes los jóvenes que andan fumando jucas en la calle en la discoteca así lo único que yo lo aconsejo que no fumen esa jucas porque esa jucas le daña la garganta y está haciéndole daño y está dándole cáncer a la gente gracias esperes no, no, espérate tranquilo eso es así hay que seguir indagando este si tu hubieras un hijo suyos en esas condiciones que que le harías hay que grabarte los bloques por ojos ruidos mio oye ah no venga 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 Venga, 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 José Luis, mira, te voy a sacar del programa, viste, te voy a sacar del programa, afro a tu muchacho, afro a tu muchacho, le digo, wow, decir lo mismo otra vez, José Luis, no, 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 yo espero que ya me, yo espero que ya me escuche grabando bien, vamos, dame tus mayas, dame hacerlo otra vez, ok, mi gente, como están, Dios les bendiga. Dime, dime, si se puede grabar lo mío, no, o sea, no grabe lo bien, tú tienes que grabar nosotros dos, eh, ¿qué disparate que tú vas a hacer? Ahí para arriba. Pues, José Luis se va a cansar y no va a querer hacer nada, José Luis, ¿cómo usted se siente? Bien. ¿Pero usted no se siente incómodo? Adiós, pero, más, 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 porque, adiós, pero ya tú has hecho, ya tú has dañado eso tres veces. Yo quiero que la vaina salga bien, que sea una cosa bien. Y lo malo, eh, lo malo, eh. Yo soy exigente porque grabando. Lo malo, aquí tienes ya tiempo grabando conmigo, ahí está yo casi. Coño, pero que José no, no se lleva de consejo. Vamos, ya, ya. Ya, ya lo vamos a hacer bien. Ya lo usaste los pies, lo usaste el cuerpo. Ya lo vamos a hacer bien, ahora sí, ahora sí. Ponte la, eh, cosa. ¿Por qué? No, 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 dámelo así, dámelo así, tranquilo. ¡Dájalo así! ¡Dájalo bien, Alberto! Espérense, ahora, 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 ¿qué me suena? Está bien. Vamos allá, vamos allá. Bueno, mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien hoy aquí en el canal de la radio con el TV Show. Nos encontramos con el señor... Dionisio Cabrera. Dionisio Cabrera. Dionisio, dígame usted, ¿qué opina usted sobre esos jóvenes que andan en discotecas y andan por la vid y alegres, como dicen por ahí, difumando hook y haciendo cosas no me agradables? Espérate, espérate, ya tú la pregunta te la juntas. ¡Papá, pero que si tú no hay este video! Ahora vengo delante de ti. ¡Venga, linda, ven! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga! ¡Venga, ya! 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 La última. Pregúntale a otro. La última. No, no, ya. Pues mándale saludos a esa gente. Un saludo a Dios, saludando a todo el público. Y dígale, acabo de caer una broma con Alberto, que es en TV Show, dígaselo. Dígaselo. No, ya, ya, ya. Yo no voy a... Ya dejes eso. Dejes eso. Dejes eso. ¡Venga, pero coño, bro! Ya van cinco veces y es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ok. Pero... No, no, ya, 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 ya dejes eso. Pero ok. Que ya los mangos están nuevos. Sí, sí, sí. Pero dígale a ellos ahora. Que usted acaba de caer una broma para que el Alberto, que es en TV Show, dígaselo. No, 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 no. Ya yo, ya yo ni sé lo que voy a decir. Mi gente. Mi gente. Mi gente. No la cambie, seguíme por ahí. Mi gente, espero que sigan bien. Aquí me encuentro con dos personajes. Aquí, brevemente, les voy a preguntar los nombres. Aquí su nombre, caballero. Nelke. ¿Y acá? Julio. Ok. La pregunta es la siguiente. Ustedes me van a decir qué opinan ustedes acerca de esos jóvenes que andan en discoteca, que andan fumando juca y haciendo una gran cosa o gran cosa que no me agradaba a la sociedad. ¿Qué opina usted sobre eso? No, eso está bien. Está bien. Si a ellos les gusta eso, eso está bien. ¿Usted opina que eso está bien? Claro que sí. Si a ellos les gusta. Qué perro. Qué perro. Qué perro. Qué perro. Ay, 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 ay. Señores, ya este perro dañó la grabación. Lo malo es que hay que volver para atrás, varón. Hay que decirlo otra vez. Gracias. ¿Usted no se... ¿Te aporta? Gracias. Ok. Ok. Entonces, borra ese y lo grabar otra vez, oíste. Está bien, heavy. Déjame tumbar aquí. Ok. Vamos otra vez. Entonces, eh... Buenas tardes, mi gente. Espero que estén ahí toditos en casita, viendo este contenido que estamos haciendo para hoy. Aquí nos encontramos con el señor. Nelke. ¿Y acá? Julio. 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 Eh, quiero empezar por Julio primero. A ver, eh... Tú va empezando por él ahorita. Tú va empezando por él. Guau. Pero este hombre, hermano, pero... Tú va empezando con aquel, ¿no? Anda. ¿Qué hacemos, varón? A ver, no te lo sabes. Está bien, está bien. Vamos a hacerlo otra vez, entonces. José Luis me dice a mí que empezará por él, porque yo había empezado por él. Está bien. Vamos a hacerlo otra vez. Borra ahí, borra ahí. Y volvemos para atrás. Ok. Vamos a darle otra vez. 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 Espérense para... ¿Cómo? Qué voy chunga. Dígame, dígame breve. Eh... Sí, ahí vamos. Eh... ¿Cómo están mi gente? Dios lo bendiga. José, entonces, ahora. ¡Ey! 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 ¡Nelki! ¿Qué opinan ustedes de los jóvenes que andan fumando hook en estos tiempos? No, es que eso está bien. Si ellos quieren joder y se o morirse, que sigan. Así que todo está... Está todo bien. Ok. Siento lo que les gusta a ellos. ¡Anda! ¡Otra vez el perro! ¡Ey! ¡Pero se puede hacer sin el perro! ¡Ey! 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 ¡제! Crick! Já podemos grabar... ¿Cómo fue? ¿Cuál, cómo fue? José... ¡Ey! ¡Oqué! ¡Ey! ¿Cómo qué? rze 14... ¿Podemos grabar otra vez? Sí. ¿Tú lo sacas ahí. bien. Ok... e... Vamos otra vez mi gente. Pedimos excusa. ¡Hay no sabía que no se ve mucho! Pedimos excusa. Dicen así que no fueron mucho... El victory luego dice porque... la gorra... No Blue cheerle bien... Ah no, está bien, pedimos excusa a la audiencia que no está viendo porque esto es casi en vivo, pero ahí vamos de nuevo, saludos mi gente, espero que estén bien aquí en el canal de Vento con el TV Show, vamos a hacer preguntas de lugar, ¿a quién nos encontramos con el señor? Julio, Julio, la pregunta que le vamos a hacer es la siguiente, ¿qué usted piensa sobre aquellas personas que andan en discotecas, jovencitos, con muca y eso? ¿Qué usted piensa de eso? Si a ellos les gusta eso, oye, eso José, ¿pero qué? ¡Papá! Oye, ahora José me interrumpa a decir que para que me suba el abrigo, no, 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 pero este muchacho, así no José, así no, así no, ya, ¿otra vez? Guau, ¿verdad? ¿Usted aguanta? Adiós, sí, sí, está bien, dale para allá, eh, saludos mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien aquí en el canal de Vento con el TV Show, nos encontramos aquí con el señor? Julio. Ok, Julio, brevemente, la pregunta es esta, ¿qué opinan ustedes sobre esos jóvenes que andan fumando juki en discotecas, haciendo cosas malas, qué opinan ustedes de eso? Aunque si a ellos les gusta eso, que sigan, dicen, ¿quién joda ahí? ¿Qué te jodan? José, ¿qué pasó? Es un asunto serio, es de juki que están hablando. Ah, sí, tiene que quítese la gorra, ah, sí, sí, quítese la gorra, quítese la gorra, quítese la gorra, quítese la gorra, ¿verdad? Señores, es verdad, es verdad, miren algo, José Luis está pidiendo que el que vamos a entrevistar se quite la gorra, ok, tenemos que hacerlo otra vez, ¿dónde se apoya? Dale para allá. Ok, ¿usted no está desesperado? No, no. Ok, vamos allá, eh, saludos mi gente, espero que estén todos bien, aquí estamos en el canal de Vento con el TV Show para hacer unas cuantas preguntas, ¿quién nos encontramos con el señor? Julio. Julio, Julio, la pregunta es esta, ¿qué opinan ustedes sobre esos jóvenes que andan en discoteca con juka y eso? No, que si a ellos les gusta eso, que sigan con eso. Ok, entonces, ¿usted lo ve bien eso? Pues, mí, yo lo veo bien. Ok, ¿con cuáles ojos usted lo ve, con lo suyo o con lo de la gente? No, con lo mío. Ah, con lo suyo, ok, entonces, José, José, ¿para dónde tú vas? José Luis, ¿para dónde tú vas? Oye, grande, ay, mi madre. Papá, ¿cuántas veces todavía no hay video hoy día? Hay que darle otra vez. Dale para adelante, dale para adelante. ¿Ustedes son poita? Sí, dale para adelante. Ok, ok. Yo espero, yo espero que sea la última vez ya, vamos allá. Saludos a mi... Ah, pero hay gente aquí atrás. Ey, tienen que tratar de bajar la voz, que estamos haciendo grabación. No se entiende tampoco. ¿Estamos haciendo grabación? Y no se entiende lo que te están diciendo tampoco. Está bien. Vamos allá. Otra vez ya, yo creo que es la última, que va a salir bien. Saludos, mi gente. Espero que estén bien aquí en el canal de Beto Cuneo TV Show. Aquí nos encontramos con el señor... Julio. Julio. Julio o qué, Julio o qué? Jiménez. Julio Jiménez, Jiménez, le voy a hacer una pregunta muy breve. Me gustaría que usted nos dé la opinión al canal de Beto Cuneo TV Show y toda su audiencia. ¿Qué opina usted sobre aquellos jóvenes que andan en discoteca y andan jugando hookah, donde solo están haciendo mucho daño a los pulmones y se están muriendo muchos jóvenes de eso? ¿Qué opina de eso? Si a ellos les gusta yo, la opinión mía es que ellos sigan y que no lo hago, soy yo. ¿Eso es lo que usted opina? Pero usted ve como egoísta de su parte, de como dejar que ellos... Porque si... ¿Qué pasa? No te puede quitar la camisa. Ah, no, no te puede quitar la camisa, Ina. ¿Daña el video después? No te puede quitar la camisa. ¿Daña el video? ¿Lo hacemos otra vez? Lo hacemos otra vez. ¿Hay que hacerlo otra vez? Ya, Katy, la última, a lo bien. ¿Usted soporta? A lo bien, la última, sí. Si no, si no, ¿qué pasa? Eh, varón, no dañe el video, nada. No saca de nuevo ahí. Ah, no, no, pues está bien, está bien, está bien. Sí, sí. Ah, te quieres salir por ahí. Ah, sí, está bien, sácalo, sácalo del video, que no entre. Entonces, Julio, ¿cómo se llama? Julio. ¿Usted aguanta? Dale para adelante. Ok, si se equivoca, cualquier cosa te hace la otra. No. Ok, José Luis. Oye, oye, lo que tú vas a decir. Trata de hacer la cosa bien. No, 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 no. Vamos allá. Otra vez, ya la última. Saludos, mi gente. Espero que te estén bien. Me encuentro aquí con el señor acá, que ahora le voy a decir. ¿Qué pasó? Ah, ahora dice que me equivoqué hablando. ¿Qué hacemos? ¿Le damos? ¿Le damos? Dale, la última. Ok, la última. Ya la última. Saludos, mi gente. ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Aquí, Alberto con el TV Show, en el canal. Ahora estamos haciendo varias preguntas. ¿Oye, se pone la tumba? Ay, supe. Ah, lo, ay, pero estoy fuerte. ¿Fue por el motor? Ya lo hacemos, ahora sí. ¿Lo hacemos? La última. Ok, la última. Saludos, mi gente. Espero que estén todos bien. Aquí en el canal Alberto con el TV Show. ¿Nos encontramos con el señor? Julio. Julio, Julio. La pregunta que vamos a hacer es la siguiente. ¿Qué opinas? No, no me digas que tenías de vida. ¿Aquí en la bañera con la risa de Raúl? No, ahora metió, metió, ya te he ayudado. Venga, venga, ¿qué me gusta? Metió, que ya te he ayudado. ¿Y usted si va con usted? ¿Vamos a te vida con usted? ¿Eh? ¿Vamos a te vida con usted? No, oye, ya te he ayudado. ¿Qué? ¿Que ya usted está aquí? ¿Ah, ya te he ayudado? ¿Cuánto tiempo está haciendo ejercicio aquí? ¿Eh? ¿Estás haciendo ejercicio? Ya, ahora sí. Ahora fui yo que lo dañé. Escúcheme a mí, fui yo que me reí ahora. Sí. ¿Yo lo dañé? Claro, pues ya. Ok, vamos ya, José. Dígame, ¿tú lo vas a hacer más? Claro. ¿Lo vas a hacer otra vez? Para allá. ¡Saludos, mi gente! Bienvenido al canal de Veto con el Twitch Show. Aquí me encuentro con el señor... Julio. Julio. ¿Qué nombre? ¿Qué opinan ustedes de los jóvenes que... que bregan con Juca? Eh, que a ellos les guste eso, que sigan así. Ajá, ¿y de su Veto usted tiene de qué? No, de estar midiendo. ¿Viendose dónde? Aquí, con la cámara. Ok. ¡Ay, no! ¡Tómalo! Hay un ruido. Hay que hacerlo otra vez. No, ya. Ya, 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 ya. Venga, venga. Julio, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Pero venga, pero venga. Pero venga, 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 venga. Venga, es una broma. Es una broma. Fue una broma. Debo ponerle el saludo a la gente de Veto con Juca. De Veto con Juca. Dígale. Dígale. Acabé de caer una broma con los muchachos. Dígale. Sí, acabé de caer una broma con los muchachos de Juca. Se lloren. Se lloren. Se lloren. Julio, hasta su voz. Vamos a preguntar a esos, jovencito, también, brevemente. Brevemente. Breve, breve, breve. Mira cómo venga corriendo. ¿Se ven bien, por ahí qué pasó? Vamos a despedir. Mi gente, ya hemos llegado el final del video. Si usted llegó hasta aquí fue porque le gustó. Así que suscríbase, denle like y nos vemos en una próxima. Check it out. Esto que acabo de escuchar Son nada más y nada menos John Cruz, el paranormal Alfred Hernández, como Cooler Rap Euditatis, como El Program Vladimir Sosa, como Black Melody Juan Luis Pimentel, como Federico La Excelencia Jairo Peña, como Jairo Echeque Gerson Ventura, como Ventura 26 Grayling, como El Ministro One more time La gloria de Dios La gloria de Dios